¿Qué onda mis chicas hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien como siempre. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título, les traigo un video de favoritos. Y ya sé que muchas se van a quedar así como que, hey Brenda, nos hubiera subido el video de que... de platicando mientras se maquillas y ya saben, ese tipo de videos. Pero ese video lo quiero subir el miércoles, entonces... Sí, el día de hoy, creo que el video pasado fue de eso. No me acuerdo, pero bueno, ese video tengo planeado hacerlo el martes para poder subirlo el miércoles. Este video, chicas, es de mis favoritos y la verdad es que estaba... Como hice el video pasado de mis productos terminados y había muchísimos productos, o sea, que en verdad son mis favoritos. Y no se los había mostrado, me pareció una excelente idea poder hacerles el video de mis productos favoritos de este momento, que son los que estoy utilizando muchísimo. Y bueno, lo primero, chicas, que les voy a mostrar, y obvio que ustedes ya me lo pueden estar viendo, es este bra que llevo puesto el día de hoy, que son estos bra que son súper mega famosos aquí en YouTube. Y muchas de mis amigas ya como que los han usado, los han comprado, y yo no podía quedarme con las ganas de saber si en verdad si son así como que tan magníficos como lo dicen. Y la verdad es que sí, lo he comprobado. O sea, esto es impresionante. No puedo creer que todo esto es mío. Y es que la verdad, chicas, está bien padre. Vean, son los Up Bra o Up Bra. Están bien padres. Te lo mandan junto con este catálogo, que aquí te explica perfectamente cuáles son las maneras de tú ponerte este bra. Está bien fácil. No, en verdad no es nada del otro mundo. Y vean, aquí están como que varios de los estilos. También tienen como tipo Sport Bra, algo así. Vean, es este rosito, que es este rosita que está aquí. Y la verdad es que estoy así como que súper tentada a pedirlo porque es que yo estoy encantada con esto. Voy a... Ahorita les voy a hacer como un class up de lo que es la toma de cómo se mira este bra. Vean, así a simple vista es como que un bra normal por la parte de atrás. O sea, igual trae lo que es su tirante para que tú te lo puedas poner. O sea, y sentirte así como que más ajustadita, más cómoda. Pero el truquito que trae este bra son esta parte. Estos como ganchitos que trae aquí en la parte donde se cruza o donde tenemos el escote. Y ya tú te lo pones y únicamente jalas estos tirantitos. Jalas estos tirantitos y ya lo ajustas, por ejemplo, este aquí y este por acá. La verdad es que está muy, muy padre. O sea, chicas, o sea, vean, esto está. Pero súper genial. Like, 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 like. Y bueno, chicas, les voy a dejar el link directo a lo que es la página de Upbra y también les voy a dejar un código de descuento para si ustedes se animan, puedan ir y comprarlo y ahorrar un poquito más. Además, quiero comentarles que, o sea, esto se mira como que muy drástico, no sé, o sea, como un súper cambio en mí. Porque realmente no acostumbro a como que estar mostrando mucho, pero la verdad es que me gusta, ¿eh? Espero que eso no se me haga costumbre y después en cada video me vean así. Pero bueno, ya, chicas, voy a continuar con lo que son mis favoritos. Antes de empezar a grabar este video, me tomé mi tiempo y estas son muchísimos en esta bolsa de Charlotte Russe. A excepción de mis audífonos, que eso los dejé aquí afuera. Y la verdad, chicas, es que estos audífonos se han convertido en serio en una obsesión para mí. Uy, los traigo de chuecos. Porque como son por medio de Bluetooth, es decir, necesito traerlos conectados con ningún cable a mi teléfono. Es súper fácil que si yo estoy limpiando la casa, si estoy editando o estoy haciendo lo que sea, únicamente me pongo mis audífonos y ando con la escoba y con el trapeador limpiando. Ni no estoy preocupándome de que se me vaya a jalar el cable y mi teléfono salga volando por ahí. Entonces, puedo dejar el teléfono en donde sea y yo traer los audífonos y estar escuchando la música. Eso es cuando hay alguien en mi casa. Porque cuando estoy yo sola, o sea, pongo la música a todo volumen como loca. Y bueno, voy a continuar con estas sandalias de Zara. Que las mostré en un haul anterior. Y les había comentado que las agarré en especial en Zara. Pero vean chicas, estas en serio que ya como que les di matarile. No aguantaron mucho la carrilla. Porque ya se me están despegando todas. O sea, vean. Bueno, por ejemplo, en esta parte de aquí. Aquí ya no tiene nada de brillitos. O sea, se le cayeron. En la parte de aquí ya los tiene despegados. Y estos también ya los tiene como que despegados. Pero yo me rehúso, me rehúso a que pase eso. Y se los digo como que apretando a ver si el pegamento les agarra una vez más. La verdad es que se me hace que no me duraron nada. Lo siguiente que les voy a mostrar. Y no es por orden alguno, chicas. Voy así como que a lo que vaya sacando. Es... Ok, no. Espérense. Primero les voy a mostrar uno de mis favoritos también. Que es este labial líquido mate de larga duración de Gerard Cosmetics. Y este es en el tono Serenity. Y es el que llevo puesto el día de hoy. Y la verdad es que me encanta. Ya se me está acabando. No sé si ahí se alcanza a ver como medio vacío aquí. Parte es que se mira para adentro del envase porque ya se me está acabando. Ese es mi favorito. O sea, ahorita mi obsesión más que mi favorito. Lo siguiente es esta palette de NYX que la verdad yo no tenía. Yo no había probado. Y la verdad es que desde que la compré no he dejado de usarla. Me encantó. La compré en Ulta. Costaba $19.99 creo. Pero yo la agarré como que sí. Comprabas una cosa, la otra estaba a mitad de precio. Oh, no es cierto. Esa sí la compré en NYX. Que compré en Ulta a mitad de precio. Oh, no me acuerdo si estas... No, sí. Creo que esta sí fue la que compré en Ulta. En NYX compré otras cosas. Y es esa palette de contorno y de polvos para el rostro. Trae también un iluminador. El que está hermoso, la verdad. Y es el que llevo puesto el día de hoy. Vean. Les voy a hacer aquí un swatch. Si ahí se alcanza a ver muy bien. Ay, está tan bonito. Los siguientes son unas wipes para desmaquillarme. Y son estas que cuando las abrí por primera vez, así que como que me quedé. ¿Qué onda con esto? Nunca me había tocado ver unas wipes que sean negras. Y la primera vez que las usé fue así como que, no sé, una sensación bien extraña. Porque cuando te desmaquillas, ya ven que a veces como que tienes puntitos negros o algo así. Entonces parece que esto a la misma vez te le exfolia la piel y te quita esos puntitos. Y se mira todo en la wipey porque es negro. Esto tiene como carbón. Son wipes de carbón. Y sus ingredientes, dice que el 95% de ellos son naturales. Y son de la marca Yes. Esta marca la pueden conseguir en Target. No sé si la vendan en Walmart porque la verdad es que no la he mirado, pero en Target sí las venden. Otro de mis favoritos, y este es para el cuerpo, es este exfoliante de Bath & Body Works. Y ustedes ya pudieron verlo también en un haul que subutilizan, que estuve haciendo ya. Fue en un especial que hubo en Bath & Body Works. Entonces, chicas, este la verdad es que me encanta. Te deja la piel súper suavecita, súper olorosa. En especial este olor. En mi trabajo tengo una crema que es del mismo aroma. Y cada que me la he hecho es así como que la gente, ¿qué? ¿Qué huele así tan rico? Huele mucho a coco y que no sé qué yo. Es esta crema. Lo siguiente que les voy a mostrar, ay, estoy obsesionada. Es más, perfume. Ay, no, es que en serio, chicas, huele súper rico este perfume. Le doy gracias a Dios porque mi esposo se equivocó y en lugar de comprarme el rosita, me compró el amarillo. Y descubrí que este también me encanta. Obvio, quiero el rosita porque ya se me acabó. Por eso quería el perfume. Entonces, mi esposo se equivocó y me compró este. Y vean ya dónde lo llevo. No, si soy rápida. Soy veloz para acabarme los perfumes. Sí, sí. No me baño, pero me baño de perfume. El caso es que ando perfumada, ¿no? Bueno, lo siguiente también, uno de mis favoritos. Solo que este sí les voy a decir una cosa. El olor como que no me gusta tanto como huele. Es como no huele mal, pero tampoco soporto mucho ese olor. Entonces, cuando me lo he hecho, parece que como que ya estoy preparada para eso porque automáticamente dejó de respirar. Hoy en la mañana que me lo estaba aplicando, fue así como que en cuanto me lo puse, o sea, yo no respiraba. Y dije yo, ay, qué loco. Como que yo ya estoy acostumbrada a no respirar cuando me lo pongo porque no me encanta el olor. Es este protector solar de Tarte. Y ese tiene protección solar del 30. Y es a prueba de agua. Esto es la primera vez que lo usé. Fue en una muestra así de este tamaño que la hice rendir muchísimo. Me gusta porque no está grasoso y porque está bien ligerito. Creo que les estoy hablando mucho de los productos y ni siquiera se los he enseñado. O sea, como que primero hablo y hablo, hablo y después se los enseño. Pero bueno. ¿Me conocen? Ya saben que soy fácil. Soy de palabra fácil. Lo siguiente, pero ya casi terminamos, ¿eh? Lo siguiente es también una muestrita que me regalaron en Victoria's Secret. Bueno, de hecho me regalaron bastantes. Y es este perfume de Victoria's Secret que es el Very Sexy. Ay, Dios, qué lástima que ya me... Ay, que ya me eche el otro porque es que este la verdad también me fascina, me fascina, me fascina. Me regalaron seis de estos. Dos de cada olor. Algo así. El caso es que me regalaron muchos. Hice una compra y esa vez estaba en una promoción que te regalaban dos. A mí no sé por qué me regalaron seis, pero bueno. Yo feliz de la vida que me regalen veinte si quieren. Lo siguiente también que les voy a mostrar es esta crema. Esto no es una crema. Es un gel hidratante de la marca Bare Minerals y se llama True Oasis. Este la verdad, chicas, es que me encanta. Me fascina porque me deja la piel súper hidratada. Y no me la deja grasosa. Vean, solamente me queda eso. No sé si ahí se alcance a ver. Ya, me queda así como que casi nada. Pero gracias a Dios tengo otra que es muy similar, pero es de la marca Neutrogena o Neutrogena. Que es igual, es un gel hidratante. Y realmente no me importa mucho la marca. Lo único que quiero es que sea un gel que me deje la piel súper hidratada. Y que no me la haga ver más grasosa de lo que ahorita la tengo. Bueno, continuemos. Los siguientes son estas toallitas. Estas toallitas, chicas, las usé por primera vez en la casa de mi tía. Y es que ella resulta que una vez que andaba en su trabajo y necesitaba despintarse las uñas, pues ella corrió, corrió así a unos lugares. Ella trabaja en un hospital, pero muy cerca. O sea, por esa misma cuadra hay una farmacia del Dr. Simi. Entonces dice, le dijo, pensé que no iban a vender ahí, pero si vendían, vendían estas. Que son toallitas desmaquillantes. Bueno, porque, ok, el caso es que un día yo estaba en su casa. Le dije que si tenía un kit de esmalte. Me dijo que tenía estas y me encantaron. O sea, en serio, chicas, me súper mega, 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 mega fascinaron. Les voy a decir por qué. Anteriormente yo ya he utilizado toallitas así. Y siento que es tan difícil de despintar. Entonces tienes que estar así, casi me quebro el dedo para poderme despintar, para poderme quitar el esmalte. Esta fue súper rápido que me quitó el esmalte. Y además no me dejó nada reseco lo que es la cutícula. Me dejó, o sea, al contrario, como bien hidratado. Y yo, ay, tía, ¿dónde las compraste? Yo quiero, me encantaron, me fascinaron. Y ella dijo, ah, después te voy a comprar unas. Entonces, sí, hace poquito mi hija fue a Mexicali con mi esposo y mi hijo. O sea, fueron sin mí. ¡Qué crueles! Pero sí, ni modo, así es la vida de una mujer trabajadora. Este. No, esa sí que estuvo buena. Pero bueno, chicas, ¿qué comí? No, lo peor del caso es que no he comido. Ando loca de hambre, yo creo. Pero, este, ok, continuemos. Sí, el caso es que me encantan. O sea, si tienen una farmacia del Dr. Simi cerca de ustedes, vayan y busquen estas toallitas que son de la marca... ¿Manta? ¿Y Manta? ¿O Amanta? Ay, Dios, qué difícil. Estoy dando cuenta que los foquitos de atrás prenden y apagan, prenden y apagan. A mí no me gusta que estén así. Me gusta que estén prendidos siempre en todo mi video. No quiero ver que se apaguen. Pero ahorita no sé, no sé en qué estaba pensando cuando empecé a grabar este video. Que se me olvidó hacer eso. Bueno, continuemos. Uno de mis favoritos, o sea, de mis... Otro favorito de mis favoritos, favoritísimos. Ya saben, queridas chulas, hermosas, preciosas. Que a mí me encantan todos los tratamientos para el cabello. Entonces, me gustan todos los que se ponen en el baño y te los dejan cinco minutos. También los que se dejan en el cabello toda la noche, los que se dejan todo el día. Todo lo que sea tratamiento para el cabello a mí me encanta. Y no puedo estar sin usar una crema hidratante. Como ya se me terminó la de L'Oreal, que es una de mis favoritas también. Esta, empecé a utilizar esta que es de Shea Moisturized. Y es la de Fruta Pasión con Agua de Coco. Vean, es esta presentación. Esto huele delicioso. Delicioso. Y hoy, chicas, siento que estoy hablando acá como muy... ¡Ah! Como la pelangocha. No sé cómo decirles. Así como muy... ¡Ay, no sé! Ya, ya me estoy... No, ya, 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 en serio, ya. Calma. Relájate, querida. Ok, chicas. Ese también lo pueden encontrar en Target. Y creo que cuesta como 11 o 12 dólares. Y ¿saben por qué? Yo creo que ando así como con esta furia que quiero sacar. Porque, no sé, como me la he pasado así trabajando para la casa, para aquí. No he ido a Mexicali a sacar como toda esta platicadera que traigo aquí dentro de mí. Bueno, entonces, ni modo, chicas. A ustedes les tocó aguantarme esta vez. Bueno, continuemos con otro de mis favoritos. Y es esta BB Cream de la marca Tarte. Y la verdad es que, Dios mío. Esto, en verdad, es una maravilla. Creo que es la mejor BB Cream que he utilizado en toda... En toda mi vida. Lo he dicho. Lo declaro en este video. Es la mejor BB Cream que existe en este mundo. Que he probado hasta el día de hoy. 11 de septiembre del 2016. Es esta y dice que tiene... Esta también la puedes utilizar como primer abajo de tu base. Y dice que dura 12 horas. Hace que tus poros se minimicen. Que tu piel se vea como más radiante. Y es en serio. Totalmente vale la pena lo que cuesta. No sé si mi cámara está enfocando bien. Ay, no me digan que ya se me va a acabar la memoria. Qué raro. Otro de mis favoritos es este Rimmel de la marca Prosa. Sí, así, Prosa. Y OP Rosa. Y es esta que están viendo aquí. Es en serio que te las súper alarga y te las deja súper negras. Y es a prueba de agua. Un punto muy, muy bueno a su favor. Los más favoritos. Y ya estos son los últimos. Y es este Rimmel de Lancome. Que es el Hypnos Drama. Ay, Dios mío. Este Rimmel en serio que me encanta. Y es uno de mis favoritos de hace mil años. Desde la primera vez que utilicé este Rimmel supe que era de mis favoritos. Lo único que sí está carito. Entonces se me acaba. Y luego duró como que un tiempo sin comprarlo. Porque me pesa comprarlo. Y es pues cuando uso Rimmel, 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 Rimmel. Digo ya tengo ganas de usar ese que a mí me gusta. Y pues voy y me lo compro. Pero sí lo cuido bastante. O sea, ahorita estoy como que entre este y el que les mostré anteriormente. Aquel vale como $30 pesos. Y este vale como $27 dólares. Entonces creo que sí es bastante la diferencia de precio. Ya sabrán porque lo cuido muchísimo. Ay, chiquito cariño. Y bueno, ya por último, por último, por último. En el video pasado que es de productos terminados. Les platiqué que tengo una relación de amor y odio con las bases de MAC. Entonces muchas me dijeron que MAC tenía una base que es para piel grasa. Y yo soy súper obediente. Y al siguiente día fui a comprármela. Entonces, ok. Me compré esta base que es la MAC Pro Longwear Foundation. Y este es en el tono NC25 para que lo tengan de referencia. Y chicas, la verdad es que sí me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado bastantísimo, bastantísimo. Porque vean, ahorita son las 9 y media de la noche. Sí, lunes. No, qué lunes. Hoy es domingo, 9.30 pm. Me apliqué la base a las... ¿Cómo a qué hora serían? Ok, la mañana. Me puse la BB Cream. Lo fui, vine, metí a bañar. Me la puse como a las 2. No es cierto. Como a la 1 de la tarde me apliqué esta base. Y es la que traigo. O sea, van a decir, por eso te miras tan jodida. No, no, ya chicas, no. Bueno, a lo que voy es que creo que todavía está bastante bien la base. No me he retocado el maquillaje para nada. Este labial también lo llevo puesto desde hace, no sé, como desde las 4 de la tarde a lo mejor. Y así es como luce. En verdad, esos labiales de Gerard Cosmetics son de mis favoritos. Si a ustedes les interesa, es en el tono Serenity. Y recuerden que siempre les dejo cupones para esos labiales aquí en la parte de abajo, en la parte de descripción del video. Y sí, chicas, este... Esta base, si tiene la piel grasa, en verdad te va a funcionar. Yo realmente no es que tenga mi piel grasa. Bueno, normalmente eso no es normal en mí. No sé cómo decirles. Creo que estoy pasando como por esa etapa donde mi piel está produciendo más grasa a lo normal. No sé si es porque estoy tomando mucha agua. Me dijo mi amiga que a lo mejor era por eso. Porque tal me dijo que si estaba comiendo cosas muy grasosas. Sí, la verdad es que no. Creo que lo contrario. Casi no estoy comiendo cosas grasosas. Y usted, nomás de hablar de agua. Y pues bueno, chicas, si ustedes están pensando en comprar y no saben si funcionaba, en verdad sí funciona. Yo, o sea, sí, sí. Obviamente sí te sale poquito la grasa. O sea, es leve. Pero no como foco prendido o no sé qué parecía yo con la otra base. Entonces sí, chicas. Ahora sí les voy a dejar. Mil gracias por ver este video. No olvides regalarme tu like. Dejarme tus comentarios. Please, les voy a pedir un súper mega favor. Déjenme sus comentarios de qué quieren que hablemos el video del miércoles. Que va a ser una plática mientras me maquillo. Les mando miles de besos. Cuídense. Y sí, chicas. Nos vemos el miércoles. No se olviden también de compartir este video. Bye. O sea, bueno. Por lo menos las veces que yo me lo he pintado, nunca me dicen qué tonos usan. Entonces sí es así medio complicado, ¿no? Otra cosa que les iba a comentar.